Sí, no es otra cosa que convalidar los nuevos aumentos que vamos a tener los ciudadanos chequeños para la luz y el agua y nos llama poderosamente la atención esa picardía del gobierno provincial de llamar audiencia pública el mismo día para dos servicios en diferentes localidades. Pero bueno, vamos a asistir en defensa de los usuarios, de las empresas fundamentalmente para que se administre bien. Resulta que de un tiempo a esta parte las empresas hace 13 años vienen prestando un mal servicio es el servicio más caro que tenemos y en el caso de ese CHEP básicamente todos los chequeños hemos hecho un esfuerzo para pagar estos 5.000 millones de pesos que hace un año pagamos a Camesa y ahora nos encontramos nuevamente con que en el balance 2019 tenemos un rojo de más de 3.000 millones de pesos cuando los entes del Estado nomás le debe a la misma empresa le debe al Estado más de 2.000 millones de pesos es decir que estamos ante una mala administración ante un servicio pésimo que presta muy malos servicios a la gente y hablo de agua y de luz y me parece que no estamos en condiciones de un nuevo aumento. ¿Cuál cree que sería la solución teniendo en cuenta que como usted dice es una situación que se viene planteando ya hace muchos años? Primero poner blanco sobre negro hay una situación en la empresa de un desmanejo que no puede ser de que con lo que se le cobra a la gente no se pague al proveedor mayorista y en este sentido creo que esto se viene pronunciando desde el 2010 en adelante es decir, eran empresas saneadas, sustentables que alcanzaba para pagar al empleado que alcanzaba para pagar al mayorista pero también para prestar un buen servicio es decir, mantener el sistema energético independientemente de la propuesta que nosotros consideramos debe ser abordada que es la tarifa diferencial para todo el norte argentino y que en ese sentido todos los legisladores, los gobernadores debemos trabajar en esto que es algo justo para todo el norte argentino pero más allá de eso creo que nos merecemos poner blanco sobre negro una administración que evidentemente no es transparente en ninguna de las empresas en Sechev ni en Samev